La sentencia que hemos recibido recientemente en el Tribunal Superior de Cataluña con referencia a la pérdida de otra actividad del comienzo de mercancías ha salido favorable a la parte social, en gran parte debido, primero, a lo que pueden hacer de los gabinitos jurídicos de las dos confederaciones, pero básicamente porque la cláusula 5 del convenio recogía el cómo pierde vigencia el convenio colectivo. La patronal, haciendo caso omiso de eso, decide unilateralmente que rompe las negociaciones y deja que el convenio pierda vigencia. En este caso, se ha podido demostrar con las actas de negociación de los dos últimos años que esto no era así y, por lo tanto, no le quedaba más remedio al Tribunal Superior, en base al propio contenido del convenio y en base a las argumentaciones presentadas en el TSJ, pues el darnos la razón y declarar vigente el convenio colectivo que, según la patronal, llevaba con pérdida de vigencia más de un año. Había muchísimas empresas, de hecho, nosotros tenemos que contratar más de 100, que habían aplicado unilateralmente la pérdida de actividad. Habían hecho 41 sin negociar, aplicado el cambio de condiciones de trabajo aleatorios, que ahora, claro, quedan sin efecto o tendrían que quedar sin efecto de manera inmediata, porque no tienen una base donde sustentarse. El convenio sigue generalmente vigente, como ya repito, tal como dice la sentencia, y ahora es la patronal la que tiene que mover ficha porque la mesa negociadora sigue abierta, nosotros ya le hicimos una oferta de seguir negociando y son ellos los que tienen que responder.